Los que en ensueños de amor hacen de risas derroche no saben lo que es la noche de la ciudad del dolor no saben lo que es la noche de la ciudad del dolor si lo supieran llorarán con tan hondo desconsuelo que las estrellas del cielo por no llorar pestañearon que las estrellas del cielo por no llorar pestañearon Tristezas de último adiós con aires de cementerio envuelven en su misterio las noches de agua de Dios envuelven en su misterio las noches de agua de Dios desengaños y reproches y recuerdos y amarguras llenan de sombras oscuras la soledad de esas noches llenan de sombras oscuras la soledad de esas noches cenizas llevan dolor entre sus alas sombrías de las muertas alegrías de las muertas alegrías ella nunca volverá de las muertas alegrías ella nunca volverá de las muertas alegrías vienen trayendo el gemido del lejano y triste hogar de donde quitó el pesar el suave calor rendido de donde quitó el pesar el suave calor el suave calor venido skate